Univisión obtuvo un video de la llegada a prisión en México del narcotraficante Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma. Según expertos en leyes, si los fiscales no se apresuran a conseguir evidencias contra él, es posible que Palma tenga que ser dejado en libertad. Algo que, como nos dice Isa Osorio, no quiere el gobierno mexicano. Estas son las primeras imágenes de Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, fundador del cártel de Sinaloa y socio de Joaquín El Chapo Guzmán. En el penal del altiplano, en el Estado de México, tras su repatriación hace dos semanas. Luce rasurado, delgado, sin el bigote y ahora es el reo número 3950. El Güero Palma ha pasado los últimos 21 años en prisión, 5 en el penal de Puente Grande, en Jalisco, y 9 en Alwater, California, de donde fue liberado y entregado a las autoridades mexicanas, quienes ante el temor de dejarlo en libertad, buscaron en su expediente, hasta encontrarlo culpable por su probable responsabilidad en el asesinato de un policía estatal y su acompañante. Cuando fue extraditado en 2007, ya no tenía delito que se le persiguiera en México. Digo, en aquel momento la PGR no informó que había pendientes dos homicidios. Palma Salazar permanecerá en el penal del altiplano, mientras duran los dos procesos penales, por esos homicidios ocurridos en 1995. Para este experto, las autoridades mexicanas deberán presentar las pruebas suficientes si quieren alargar la estancia de Palma Salazar en prisión. La dificultad es contar con evidencias sólidas de su participación, que haya testigos que declaren en su contra, poderlos localizar, poderlos ubicar, si es que están con vida. Ambos especialistas coinciden en que existe un evidente temor por parte de las autoridades mexicanas en dejar en libertad al güero Palma, porque existe el riesgo de que el capo quiera regresar al negocio del tráfico de drogas. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.